Aquí pasan sillas de rueda, aquí pasan... o sea, no estoy incluyendo ningún paso. Te entiendo perfectamente. Siempre me estoy incluyendo. Toda la vida. Toda la vida lo hagas, no quiere decir que está correcto. No, ya lo sé, no digo que está correcto, pero tampoco estoy incluyendo paso ni de... Es que la banqueta es para el peatón. A ver, yo entiendo, yo soy el primero y te lo juro que respeto... Y tienes espacio para estar... Te hago pasar a los peatones de paro, te lo juro, te lo juro. Yo siempre me paro, aunque no me toque, me paro para que pasen lo que hacen. Siempre tengo consciente de que pasen... Tengo amigos con sillas de ruedas. ¿Cuánto me llevé con don Joaquín? Bueno, el problema es que sigue siendo banqueta. Sí, lo entiendo, pero mira, no hay ningún otro lugar para estacionarme. Ahí abajo cabe. ¿Aquí sabes? ¿Viene en tu propio? Ahí, sobre la vialidad. Y no tienes que estacionarte. ¿Aquí se estaciona? Ahí donde está el picho, Manuel González, ahí tiene toda fuerza afuera el cabrón. Sí, el problema es ese, que no hagamos que los demás hagan lo mismo. O sea, pongamos el ejemplo. Yo lo entiendo, pero a ver, explícame qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las banquetas son para el peatón, señor. Y la autoridad te le oye, ¿por qué entonces? No, para aquí en efecto. No, o sea, nada más explícame aquí en efecto. Al peatón. Pero, ¿qué peatón no pasa por aquí, nena? O sea, explícame qué peatón no pasa por aquí. Por eso. O sea, yo entiendo. Bueno, nada más le hablamos a la grúa. La grúa determina si se lo lleva o no se lo lleva. Si está mal, no se lo va a llevar. O sea, si crees que está bien... No, 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 para eso lo muevo. La grúa no se va a llevar nada. Sí se lo lleva. ¿Cuánto que no? Amigo, tú tienes la opción de estacionarlo. ¿Cuánto que no se lo lleva? ¿Quieres apostar? No se lo lleva. ¿Quieres apostar a que no se lo lleva? Pues cuéntalo. Sí, sí. ¿Quieres apostar? No, pero nada más pregúntale. ¿Cuánto que no se lo llevan? No se lo llevan y se lo llevan tan menos de... Vale, vale, vale. ¿Quieres apostar? Vale, vale. La esperamos. Oye, brother, brother. Es que mira, se me hace muy mala onda porque... Mala onda que... Mala onda que... O sea, si estuviera yo afectando, no estuviera dejando pasar petones. Bueno, te digo, ¿sabes qué? Sí, sí estoy obstruyendo. Pero por aquí pasan... Mira, vamos a ponernos juntos. Uno, dos, tres, cuatro petones. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? Le llamo... Marco. Marco. Mira. ¿Tuvieron palabras esas? Lo que tú dices está lleno de lógica en el ejemplo que tú estás poniendo. Pasamos hasta siete. Ajá. Pero el punto es... ¿A quién obstruyo? Dime quién obstruyo. Permíteme terminar y ahorita... Sí, sí, sí. La placa. Tú lo pones. Lo pone el de al lado. Lo pone el de al lado. Lo pone el de al lado. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y si alguien quiere ingresar a la banqueta desde el desarrollo de la calle... Ya no puede ingresar por la disfunción. ¿Ingresar quién? Sí. O sea, por ejemplo... Yo quiero... Yo también estoy tomando la molestia de hacer la historia de acá. Lo hacen años. Ahora, tienes la opción de estacionarte correctamente. ¡Vamos! Aquí abajo, sobre la vialidad cabes. Aquí es otra entrada. Bueno, entonces guárdalo. Yo no puedo guardar aquí porque se guardan otros coches. No puedo. No puedo. Entonces paga una pensión. ¿Eh? Paga una pensión. Bueno, entonces vámonos a lo de la apuesta. Me lata lo de la apuesta. Mira. ¿Puedo mover mi coche? No, venga. Ahora vamos a esperar la apuesta. Está destruy... No, no te... Bueno, ¿quieres? Yo voy a meter mi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un principio básico. Banquetas... Estoy destruyendo al peatón. No, no, no. No estás destruyendo en el momento a alguien. Es banqueta, peatón, calle, coches, brother. Es eso. Sí, sí, sí. Solo que no tengo nada mejor que hacer. Bueno, ¿y entonces qué? Aquí yo... Aquí pasa... Mira, Manny... Nos estamos pidiendo que lo muevan. Yo soy madre de familia. Perfectamente bien la carriola de mi hijo. No obstruye nada. La banqueta es para el peatón. Hola, señora. Gracias. La banqueta es para el peatón. Nada más es eso, ¿no? O sea, si no tienen dónde estacionarlo, pues hay que buscarlo, hay que caminar más. Y ya, es tan simple como es. ¿No? Ya le hablamos a la grúa. Le digo que simplemente si la grúa considera que está mal, se la va a llevar. No, no. Es que hay coches ahí. Creo que ya no va a ser válida la apuesta, pero bueno. Mira, Mario me dice. Yo le he dado a la grúa para que se lleven coches que me estén estorbando abajo y no viene. Así es. Así pasa. Pero tenemos que empezar por uno mismo. Esa es la idea, ¿no? O sea, que no hagas lo que no quieras que te haga. No obstruyas. No impidas. Cúmplelo el reglamento. Si tienes un coche, cumple con tus obligaciones. ¿Qué? Llevamos aquí estacionándonos. Guay, tengo al niño solo arriba. Me da mucha hueva esto. No, no. No, mira, ni le vamos a llamar a la grúa ni él lo va a mover. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, déjame de filmar, ¿no? Por favor. Te lo pido. No vamos a perder el tiempo en eso. Te lo pido, te lo pido. Está en vivo. No estamos grabando. No, no, no. No es que tengamos mucho hincapié en ello. Mira, te lo digo en la cámara. Aquí pasan... Déjame filmar. Aquí pasan peatones. Fíjame, pasan peatones. ¿Qué dices? ¿Qué dices que estoy obstruyendo? El paso de que suba la gente aquí. Mira, ya lo entendimos. Ya sabemos con él. No lo van a...